¡Llegamos! Esa me suena A mí también ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Muy buenos días Como ya vieron, ayer llegamos muy de noche Y no estamos solos Pero eso se lo vamos a mostrar más tarde Recién nos levantamos, pero venimos al agua antes que nada Ni siquiera tomamos el cafecito Estamos acá a pie de playa en un parking Con un vecindario de viajeros gigantesco Yo no vi tantas camionetas juntas en mi vida Después se lo voy a mostrar Espectacular el barrio que se arma Nada, es a pie de playa, así que no tomamos el café Venimos al ayuno y vamos directo al agua Estamos en Aracayú Que yo me lo confundo con El acarayé, que es la comida He estado como un trabalenguas a hacer Y nada, pero empieza el día Con la playita, queremos darnos un baño Y empezar fresquitos Ya estamos fresquitos, baño mañanero Pues eso, lo que les estaba contando Ayer, tras renovar satisfactoriamente En Salvador El permiso de estadía en Brasil Condujimos unas 3 horas y media Más o menos, hacia el norte Continuamos hacia el norte, pero paramos A una horita antes de Maceió Aquí en Aracayú, aquí justamente teníamos Unos amigos que estaban bajando el litoral Y nos cruzamos, porque nosotros estamos Subiendo el litoral Y que mejor que estar en compañía para celebrar la renovación Y otros 3 meses que vamos a estar disfrutando de Brasil Así que hoy estamos en compañía Nos vinimos ahora a bañar Pero después ya tenemos planes Vamos a disfrutar un poquito acá de la costanera Estar con ellos, ya estuvimos ayer de chachara bastante Actualizándonos Hacía muchos meses que no nos veíamos Si, cada uno ya tenía sus batallitas Lo que nos fuimos encontrando por el camino Eso está buenísimo Al habernos conocido en etapas tan tempranas De cada uno de nuestros viajes Ahora comparar batallitas está buenísimo Y es como que no pasó el tiempo entre nosotros Y realmente, ¿cuánto fue? 3 meses, 4 meses Bueno, ya nos retiramos de esta playita mañanera express Ya estamos fresquitos para empezar el día Y nada, volvemos para casa Esto es lo mejor de estacionar junto a la playa Que puedes hacer estas cosas, ¿no? Y ahora una duchita y ya fresquitos para todo el día Así se encara, se encara distinto Despiertas Claro Bueno, al final volvimos de la playa Y como fuimos sin desayunar Teníamos un hambre tremenda Nos pusimos a comer Y bueno, luego hilamos con un poco de trabajo Que teníamos pendiente Así que se nos está yendo el sol Sí, se está yendo ya Sí, se está prácticamente yendo Así que salimos ahora dijimos Wow, vamos a grabar un poco el vecindario bonito que tenemos Lleno de camionetas y de furgoneteros Es cierto que hoy es domingo Entonces hay también vehículos de los que van a la playa Pero está lleno de motorhomes y de furgos, de combis y de todo Hay muchísima gente viajera aquí Sí, después de la estancia en Posadas Yo no había visto tanto viajero Tanto viajero junto desde Posadas Yo tampoco Y está muy lindo el ambiente que se forma Y encima no solo extranjeros Están mezclados muchísimos brasileros Estuvimos con alguna gente Muy lindo el ambiente, me gusta Sí Lo dicho, salimos rápido de la furgo Antes de que se vaya el sol Y les vamos a mostrar un poco el ambiente del vecindario ¡Gracias! 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 Lleva mucho tiempo sin hacer eso ¡Hole! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Bueno! ¡Otra vez ustedes! ¡Otra vez sopa! ¡No nos habíamos despedido en Uruguay! ¿Qué pasó? No podemos estar sin ustedes No podemos estar sin ustedes Bueno Para quienes acabo de sumar al canal Que bueno, cuando empezamos acá la aventura en Uruguay Éramos muy poquitos en el canal Nosotros ya los presentamos Pero allá fueron nuestros amigos que nos hicimos Apenas empezamos a rodar en Latinoamérica Ellos son La Nube Rutera ¡Hola! ¡Mucho gusto! Ara y Nico Que acá les vamos a dejar el canal Para que se suscriban y sigan sus aventuras Son nuestros amigos Y seguimos en contacto desde Uruguay Desde que empezamos a hacer migas Pero nos volvimos a juntar Y vamos a pasar un rato Porque pintó juntada viajera hoy, ¿no? Pintó churrasqueada A la beira del mar Acá al frente al mar Así que aprovechar a comer rico Así que hoy hay planes Vamos a continuar Ya se los vamos a presentar Les van a contar más o menos Cuál es la ruta De dónde vienen, a dónde van Más o menos Porque los viajeros nunca sabemos exactamente Lo que vamos a hacer Pero les vamos a contar un poquito de su proyecto Más adelante Vamos a ir a comprar carne primero Eso Y una cervecita Ahí está Ahí está Nos vamos a comprar churrasquitos Y vamos en la nube Vamos a ir volando Vamos a ir volando Tenemos el privilegio de estar en la nube Así que tenemos que ir a comprar cositas Para la churrascada, ¿no? Sí Hay que aportar algo El granito de arena Así que vamos a ir en la nube Nos dijeron que un kilo de carne por persona Más fuerte los brasileros entonces Sí Todavía no han comido marmita, ¿cierto? No No Bueno, son platos grandes Así que... Me dan bien al diente Estamos desfilando con la nube Estamos desfilando con la nube Hay un show, hay carros alegóricos A ver si nos quedamos acá ¡Deje! Hay un show O sea... No te dejes de ser De nada Sí Bueno, se complicó un poquito la vuelta a casa Salimos a comprar la carne para el asado Los cuatro juntos en la nube Y nos fuimos a la media hora Pero cuando volvimos Había montado ahí un corte en la avenida Un desfile No sé si es... Bueno, una... LGTBI LGTBI Una fiesta Y no nos dejan entrar a donde tenemos ahí el motorhome nosotros Así que... A ver dónde queda la nube Pero nosotros la carne la tenemos para el asado Que es lo importante Aunque volvamos caminando un kilómetro Carne ahí Un saludo Del Do O O ¡Suscríbete! Tras conseguir finalmente volver a entrada de estacionamiento y de paso mover un poco el esqueleto, nos juntamos al grupo para empezar el asadito. Bueno, estamos acá con unos amigos viajeros que conocimos hoy. Ellos son Piajando América. Son unos veteranos ya de la ruta. Ellos ya llevan, ¿cuántos llevan? ¿Tres o cuatro años? Dijeron. Cuatro años. Cuatro años ya. Cuatro años. ¿Se recorrieron cuántos países? ¿Casi todos de Sudamérica? Casi todos de Sudamérica, sí. Nos faltan las Guyanas y Venezuela de Sudamérica. Y bueno, hasta el momento llevamos 16 países. Buah, 16 países. Es espectacular. El motivo por el cual empecé a grabar es para mostrarles en qué viajan. Viajan en un tuk-tuk. Está súper lindo, es un Piaggio. Nos estaba explicando Lalo. Ellos son Lalo, Lalo y Marisol. Son la familia viajera que viajan en este tuk-tuk. Y nos estaba explicando la marca de dónde sale este vehículo que está relacionado con Vespa también, ¿no? Y está impresionante, mira. Tiene muchísimo mérito hacerse 16 países en este vehículo. ¿Y se consiguen en México normalmente tuk-tuk? Sí. En el sur de México son comunes y esta versión en particular la usan de taxi como en algunos otros países en Asia. Claro, a mí me lleva a Asia. En el centro de México es raro verlos y en el norte de México no los conocen. Ah, mira. En España yo no vi ni uno. ¿De verdad? Por eso son súper bonitos. Me resulta muy curioso. Muy exótico. Sí. Muy lindo. Ahora les vamos a mostrar el vehículo un poquito al detalle. ¿Qué es eso? Atención al dato que te traigo. Esto es un cajú. Y estamos en Aracajú. ¿En serio? Y es por esto. Por eso es el nombre de la ciudad. Aray son como unas aves que hay. Y cajú es esta fruta que tiene encima como... parece como una... Como un pico de tocando. Como una castaña o algo así. Y con esto acaban de hacer una caipiriña. ¿Con eso? Sí, sí. Con el zumo del cajú. Sin duda en los fogones, las charlas en grupo e intercambios de anécdotas son momentos únicos que te regala el vivir en ruta. Una de las partes más enriquecedoras y que nos hacen sentir muy afortunados de poder estar viviendo esta experiencia. Bueno, nos vinimos hasta el centro de Aracajú. Vamos a pasear un poquito por acá. A ver si comemos algo porque tenemos hambre todos, creo. Sí, sí. Empieza a picar el bagre. Está haciendo ruido en la panza. Así que a ver qué encontramos. Hay bastante barullo. Hay un mercadito. A ver, a ver. Vamos a conocer un poquito qué es Aracajú realmente. Que estuvimos en el parking haciendo vida nocturna y playita ayer. Pero vamos a ver qué tal está acá la ciudad. Bueno, nos dejamos aconsejar un poquitito por el taxista, por el Uber. Y muy agradable el hombre que era de aquí. Nos aconsejó hacer toda esta calle comercial primero. Donde, bueno, se concentran todos los negocios. De Electroméxico, cualquier cosa aquí. Están todos juntos en esta recta. Y después al final hay como unos muñecos gigantes que tenemos intriga de ver cómo son. A ver si llegamos hasta dónde están. Visitar la costanera también un poquitito. Y bueno, a ver qué más. A ver qué nos encontramos. Vamos. 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 ¿Vamos a ser un shopping? Sí. Lo fácil. Para salir del paso. Pero se nos está cayendo la vaga con toda la fruta que hay por acá. Nosotros no probamos ni la mitad. Somos bastante malos en ese sentido del turismo. Bueno, aprovechamos que vinimos al shopping, para probar comida típica brasileña, que está muy buena, la verdad. Se lo recomendamos. Pueden echarle un ojo. Jajaja. Pecamos otra vez, pecamos otra vez Pero es que es lo rápido, lo barato Lo rico, estar bueno A ver, un brindis de hamburguesas, chicos, venga, va Nuestra comida favorita viajera Después de ver tanta fruta, bueno Nos vamos a lo chatarra A lo opuesto Bueno, vamos a aprovechar este fondo tan bonito Que vinimos acá a ver el puente Para que los chicos nos cuenten más o menos Y les cuenten a ustedes, a los nuevos que se suman Y que los conocen a ellos por primera vez En nuestro canal ¿Para dónde va la nube ahora? ¿Cuáles son los planes que tienen? Y queremos ir a Paraguay Nos quedan tres semanitas en Brasil Estamos en la quemada ya Así que yo creo que estaremos en Paraguay Creo no, tenemos que salir sí o sí de Brasil A menos que quedan muchas de ilegales Salen obligados no porque quieran irse, ¿no? No, no queremos También es un punto importante No, queremos irnos de Brasil De hecho queremos vivir quizás alguna vez Porque este clima es señalado Es increíble, sí Que estamos en invierno En invierno, mira No, pero además nos contaba el taxista Bueno, hay mucha gente nos viene diciendo acá Que ojo No es que en verano Si esto es invierno con 30 grados En verano se va a 50 No No, es que tienen una franja estrechita Entre 30 y 40, ¿no? Sí, totalmente Que durante todo el año podés estar a esta temperatura Es impresionante Una locura de clima Es espectacular Como va a seguir Ya decía yo Igualmente no importan los planes que hagamos ahora La última vez que estuvimos juntos Cada uno tenía unos planes Distintos Nosotros íbamos a estar ahora mismo en Ushuaia Nada que ver Recorriendo Argentina Ellos Estaban entrando Váñezuela también Era la idea Y ahora estamos volviendo hacia Paraguay No, Nico quiere ir a Venezuela A conocer venezolanas Yo lo estoy mandando ahora, no Para abajo Mejor no abro porque tengo acá el desilicio Te va a empujar a esto aquí Así que Nada Los planes cambian Cada 5 minutos cambian los planes de los viajeros Sí, sí Claro Bueno, esa es parte de la gracia, ¿no? De vivir así Sí, que se pueda improvisar Y decir, bueno, me pegó el aire Mejor vamos para allá Está buenísimo Y no importa dónde nos vamos a volver a encontrar O sea que no pasa nada Seguro Sí Mira, tienen aquí como un homenaje Que cada escultura representa A un movimiento cultural del estado de Sergipe en concreto Es decir, es una representación del folclore del estado de Sergipe Que es en el que estamos ahora Por ejemplo, esta que es el Kakumbi representa a un baile de la época colonial Que bueno Se llama O largo da gente sergipana Sergipe es el estado en el que estamos Y ahí enfrente está el museo de la gente sergipana Que te contarán toda la historia y toda la cultura del lugar Este es un adorno de Navidad ¿Cómo te quedas? O sea, esto estaría colgado en el arbolito No sé si lo cuelgan o lo exponen Pero Merry Making of the Christmas Cycle Es de influencia portuguesa Que es de la mayoría de los municipios Y está compuesto por humano, animal y características así imaginarias Es muy curioso Nunca había visto esto Lo que sí, todos son muy coloridos Están muy bonitos Bueno, ya volvemos a casa Después de explorar un poquito el centro de Aracajú Lo pasamos bien Qué mejor manera esta De encontrarnos con amigos De celebrar la renovación Hay mucho más Plan Pangea por Brasil Confirmado ahora Y hay mucho más la nube rutera por América Así que no se olviden de suscribirse al canal de los chicos También se lo vamos a dejar por acá Se vieron mucho más Ara y Nico por América Ellos tienen también sus planes Y les va a gustar mucho lo que continúa Además son buenos amigos nuestros Y repito, fue la mejor manera de celebrar la renovación Encontrándolos Eso es Fueron poquitos días la verdad Pero sabemos que nos vamos a volver a encontrar en algún punto No sabemos dónde Pero en algún punto Siempre nos acabamos encontrando Y eso es también un poquito de la esencia de este tipo de viajes El hacer este tipo de amistades Conocer a gente tan distinta y tan igual al mismo tiempo Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Creo que lo vamos a cerrar aquí Sí, nosotros vamos a continuar ruta Nos dirigimos hacia Maseyo Pero eso se lo vamos a contar en el próximo capítulo No se olviden de dejarnos un comentario Con qué les ha parecido este vídeo Vayan a suscribirse al canal de los chicos por favor Y a este si aún no lo han hecho Que hay mucha gente que nos ve sin suscribirse Ayuda un montón y es gratis Vale, vamos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao